Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy iniciamos 360 con una entrevista con el hombre responsable de definir, de formular, de ejecutar la política económica en Colombia. Hablamos del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María. El ministro de Hacienda, Cárdenas, hablará con nosotros de varios temas, cómo está Colombia, en sus cifras económicamente, en los planes para salud, educación, proceso de paz, impuestos y mucho más. Esta noche, Mauricio Cárdenas habla en 360 y también nuestro debate de esta noche empezaremos con la eliminación de la visa Schengen para colombianos, la cual permitirá que se pueda viajar a 26 países de la Unión Europea. El Parlamento Europeo aprobó por mayoría retirar la visa Schengen para Colombia y Perú. ¿Qué significa esto para una Europa golpeada fuertemente por la crisis económica? Debate hoy en 360 y también esta noche al cierre hablaremos de la misión de observación electoral de UNASUR que estará presente en las elecciones en Colombia. La misión acompañará las jornadas electorales para Congreso y Parlamento Andino que se llevarán a cabo el 9 de marzo y las presidenciales que se van a realizar el 25 de mayo. ¿Por qué causa desconfianza en algunos sectores la abeduría de UNASUR? Si es una pregunta para nuestros panelistas esta noche en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Y antes de dar la bienvenida al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quiero también aprovechar la oportunidad para rectificar una información. Ayer, leyendo titulares de este programa, yo dije al aire que la información de la agenda del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón en Washington había sido filtrada por la Cancillería de Colombia, algo que no es cierto. Esa información fue filtrada por la oficina de prensa del Ministerio de Defensa. Y en ese sentido, como caballero y como periodista responsable, rectifico esa información y le pido disculpas a la Canciller María Ángela Holguín y a la Cancillería. Y aprovecho la oportunidad para invitarla a este CED a que venga y hablemos de varios temas, entre ellos incluida el visado Schengen. Ministro, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, el gusto es mío de Sazán. Bueno, ¿cómo van las cifras? Mire, el primer periodo está en la última, en la ronda final. ¿Cómo va la economía y cómo va su agenda y su cartera? Pues usted ha visto que el presidente ha estado recorriendo los diferentes ministerios en los diálogos de gestión, donde se habla de cómo van las tareas en los diferentes ministerios. Ayer estuvo en el Ministerio de Hacienda y yo puedo decir que en todas nuestras áreas de competencia los resultados son muy buenos. Yo me siento muy orgulloso por lo que se ha logrado en materia económica en Colombia. Obviamente hay que aspirar a más, tenemos que lograr mejores resultados, pero las cosas van muy bien. ¿Es decir, si queda otros cuatro años y ya siga la relación? Eso sí, eso sí, no lo puedo decir yo. Pero lo que sí... No, lo que sí creo es que el país está bien enrutado en materia económica, el diario vivir de los colombianos ha mejorado, la gente tiene más empleo, los ingresos han mejorado. Es que el país va bien, es más fácil conseguir crédito, el crédito está más barato, los indicadores económicos son buenos. Mire, a este gobierno le tocaron paros de todo tipo, pero usted es un hombre que lleva en las venas también sangre cafetera. ¿Cómo ve lo que está pasando con los cafeteros, los subsidios y lo demás y todo el tema agrario en general del país? Bueno, el año pasado fue duro en ese sentido. Un año de malos precios, no solo en el café, sino en otros sectores agrícolas, pero afortunadamente hoy en día las cosas han mejorado. Por un lado, pusimos más recursos sobre la mesa para apoyar al sector agropecuario, pero también nos ha ayudado el factor suerte, porque han subido los precios. Hoy la carga de café está a 722 mil pesos, 722 mil pesos, cuando al comenzar este año estaba en 400 mil pesos. O sea, el efecto de aumento en los precios internacionales, más el aumento del dólar, el recaudo va bien también, va mejorando. Pero fíjense lo que significa esto para una familia cafetera colombiana. Vendía su café en 400 mil pesos en enero, hoy lo venden 722 mil. Eso genera un alivio grande para la situación de 500 mil familias que viven del café. Cuando usted llegó al ministerio, ¿cuáles fueron sus metas? Que dijo que es lo primero, o sea, uno se pone metas en cualquier lado. ¿Cuáles son los objetivos que quiero cumplir? Bueno, yo llegué un 2 de septiembre y el presidente me dijo, le doy plazo hasta el 1 de octubre para que usted planee, diseñe y le presente al Congreso una reforma tributaria. Pero la reforma la han criticado, ¿no? La han criticado. Aquí nos escriben contadores todo el tiempo diciéndonos, esa reforma no ha recaudado lo que es, eso nos complicó la vida, no hemos podido evolucionar como nos lo habían prometido. ¿Qué dice usted frente a esas críticas? No, la reforma ha sido exitosísima. ¿Por qué? La reforma tenía un objetivo, quitarle los impuestos a la nómina, que eran un freno de mano a la generación de empleo en Colombia, y que el país avanzara en el empleo formal. El año pasado el empleo formal creció al 9%, ¿por qué? Porque le quitamos a las empresas, a los empleadores del país, a quienes contratan mano de obra, unos impuestos que eran un verdadero obstáculo. Los aportes al SENA, al ICBF y a la salud. El 13,5% de la nómina, que era el pago de impuestos, se eliminó. Y lo reemplazamos con un impuesto, que es el impuesto a las utilidades de las empresas, que efectivamente va a hacer que quienes tienen más utilidades paguen más. ¿Y se ha recaudado? Sí, ese impuesto se llama el CRE, que es una contribución especial para la equidad, y por lo tanto es el sector productivo colombiano que tiene altas utilidades el que debe pagar esos impuestos. Y le quitamos a miles de pequeñas y medianas empresas en el país los impuestos a la nómina. Eso fue muy importante, el empleo es lo más importante, al final del día. Usted me preguntaba, ¿cuál es la meta? Lo más importante para un ministro de Hacienda es que el país genere empleo, pero no cualquier empleo, empleo formal, de calidad, empleo seguro. Pero mire, los han criticado mucho en el tema del empleo, que aquí el empleo es informal, ¿no? Y se califica el empleo informal como si fuera un empleo real, y sobre todo también en lo que ha sido la variación del salario mínimo, que es mínimo. Ahora, ¿eso cómo lo explican desde el Ministerio de Hacienda? A ver, dos temas ahí. Empleo formal. Empleo formal es el empleo en el que el empleador le hace aportes al trabajador para la salud y para las pensiones. Ese es un empleo formal, que la persona consigue trabajo y el mismo trabajo le da la protección en salud y pensiones. Ese empleo está aumentando al 9%, y el empleo informal, donde el empleador no hace ningún aporte y en muchos casos le paga menos del mínimo, es decir, no cumple la ley, está cayendo al 2%. Ese es un gran resultado, porque el país está pasando de ser una economía llena de informalidad a un país donde la gente tiene trabajo, que le da beneficios, que le paga bien, que le da los aportes a pensiones. ¿Cómo vamos con los parafiscales? Esos los desmontamos, en parte muy importante, y los estamos reemplazando con este otro impuesto que es el CRE. El CRE, SENA, ICBF, que tenían la preocupación de que iba a pasar con su plata, pueden tener la certeza y la tranquilidad de que están recibiendo más recursos de los que tenían en el pasado. Por eso es que el SENA y el ICBF han podido aumentar la cobertura de sus planes. Más jóvenes formándose y capacitándose, y más menores de la primera infancia en Colombia teniendo atención integral. Han criticado, y es un tema ya de campaña política también, el tema de la mermelada en este gobierno. Y pues la mermelada sale del presupuesto. A usted le toca manejar el presupuesto. Hay hasta una gran denuncia del cartel de la reelección. Tres billones de pesos en mermelada de partidos políticos. ¿Qué dice usted frente a eso? Mire, este gobierno se ha caracterizado por generar más ingresos, hacer más inversión pública y hacer esa inversión con los alcaldes y los gobernadores. Hemos tenido una relación muy buena con los alcaldes y gobernadores independientemente de su orientación ideológica. Entonces, muchos de los proyectos del gobierno nacional, mucha, digamos, inversión pública se ha hecho en las regiones. Colegios, acueductos, canchas deportivas. ¿Cuánto se ha gastado ahí? ¿Cuánto se ha invertido en eso? Eso sea, pues billones de pesos, que los hemos hecho con los alcaldes y los gobernadores. Pero yo siempre cito este ejemplo. Claro que ha habido más proyectos regionales, claro que ha habido más recursos para el desarrollo, porque eso es prosperidad. Pero eso no ha estado asociado a un partido político, a una afinidad con el gobierno. Ha estado asociado al interés del gobierno de hacer proyectos con las regiones y todo el país. Uno de los departamentos que más ha visto incrementar su presupuesto de inversión, y lo dice el propio gobernador, es Nariño, que viene de otra orilla ideológica completamente diferente a la región. Y está recibiendo. Y él es el primero a reconocerlo. Mire, usted es conservador. ¿Cómo vio la convención conservadora? Pues ahí sí, Hassan, entro en un territorio que es muy difícil opinar, porque incumpliría el manual de Carreño. No el de Urbanidad, sino el de la Procuradora Delegada. Entonces no me puedo meter en política. Bueno, entonces de política, en esa parte lo entiendo. Ahora, hablemos de Isagen. ¿Qué pasó con Isagen? Y no ha salido todavía el fallo final, y ya Isagen se vendió. ¿No? ¿No vio esperar un poquito? No. A ver, primero, el país entendió la importancia de la de Isagen. Para mí ese es un gran logro. El país lo entendió. Porque el país ve que hay una enorme necesidad de construir carreteras. El país necesita mejorar enormemente en términos de infraestructura. Y que tenemos unos activos que podemos movilizar hacia la infraestructura. Unas centrales eléctricas que no se van a ir de Colombia, que están bien reguladas, que prestan un servicio, pueden pasar a manos privadas y con esos recursos hacer las autopistas que necesitamos. El país entendió esa propuesta, porque es la propuesta que más le conviene a Colombia en términos de empleo. Los jueces vinieron, como es natural en una democracia, debates, la controversia necesaria, en fin. Los jueces de la República que han evaluado este caso no han visto méritos para parar el proceso de... ¿Medidas cautelares? No ha habido medidas cautelares. ¿Si llega a salir una la próxima semana? No, es decir, eso pues obviamente nosotros tenemos que respetar siempre la independencia y los fallos de la justicia. Pero hasta el momento, por todos los caminos que se ha tratado de demandar el proceso, no ha habido, digamos, acogida por parte de los jueces. Mañana se publica en los principales diarios del país el reglamento, el aviso para la oferta de las acciones para la segunda etapa. Ya se surtió la primera, que es en la que se ofrecen las acciones a las entidades de economía solidaria, a los trabajadores de ISAGEN, a los pensionados de ISAGEN. Ese proceso culminó, se vendieron muy pocas acciones en esa primera etapa. Ahora se vende ya el resto de las acciones, 57% de ISAGEN. ¿Cuánto es el recaudo? Cinco billones de pesos. Cinco billones. Cinco billones. El compromiso con el país, esos cinco billones de pesos, van a estar en una cuenta visible, sin utilizar un solo centavo, el 7 de agosto, con una única finalidad. Apoyar el financiamiento de la infraestructura de transporte que necesita con los carreteros. Carreteros. Esos carreteros. Esos básicamente carreteras. En este momento hay nueve licitaciones abiertas que requieren aportes de capital de 13 billones de pesos. ISAGEN vale 5 billones de pesos. O sea, ya en este momento hay sobre la mesa licitaciones abiertas donde están concursando los diferentes proponentes por 13 billones de pesos. Vamos a otro tema. Las críticas frente a la revocatoria de Gustavo Petro. Que usted no sacó la plata a tiempo. Que el ministerio en este momento no disponía de los fondos. Que eso es una triquiñuela. Han dicho la defensa de Gustavo Petro y los demás. ¿Cómo ve ese tema a usted? Yo tengo que proteger el bolsillo de los colombianos. La tarea del ministro de Hacienda es proteger que los recursos de los contribuyentes se utilicen bien. La primera información sobre esta materia la recibí a finales de diciembre. El señor registrador nos solicitó 56 mil millones de pesos. Eso es mucha plata. Eso no se gira un cheque, mejor dicho, y se saca de la noche a la mañana. No se puede. Entonces, yo le dije, señor registrador, entiendo esto, lo vamos a hacer, lo vamos a apoyar, pero por favor, revise ese presupuesto. Un referendo es una elección mucho más sencilla que la elección para el Congreso o la elección para la Presidencia, porque un referendo es sí o no. Una sola ojo. Una sola cartilla. Entonces, no se necesitan, en Bogotá normalmente, para elecciones al Congreso, hay 11 mil mesas de votación. Entonces, yo le dije, señor registrador, de pronto, no 11 mil, no se necesitan 11 mil. ¿Y la ley se las exige? No, no, esto ya es criterio de la registraduría. Entonces, ellos se fueron a revisar el tema. Volvieron hacia finales del mes de enero con un presupuesto de 35 mil. O sea, bajamos de 56 mil millones a 35 mil millones. Que nos ahorran a nosotros, a todos los contribuyentes. Entonces, yo dije, muy bien, ahora sí, pongámonos en la tarea de conseguirle esa plata a la registraduría. Entonces, eso requirió de una adición al presupuesto de la registraduría, porque la registraduría no tenía los recursos. Entre otras cosas, entre paréntesis, le comento, porque la registraduría ya tenía 900 mil millones de pesos para las elecciones ordinarias de este año. Porque vamos a usar por primera vez, digamos, los mecanismos biométricos. Es decir, que la persona pone su huella en un dispositivo y eso va a acabar con el uso de células fraudulentas, etc. Entonces, 35 mil millones, finales de enero, que se giraron, girados a la registraduría, hacia el 15 o 16 de febrero. O sea, no estamos hablando de más de 20 días en conseguir 35 mil millones de pesos. Entonces, ¿a quién lo pueden criticar por eso? Y cuando se dice que esto no le favorece al alcalde, que políticamente la ley hay que cumplirla y el plazo son 60 días, y en 60 días tiene la registraduría que tener y hacer la revocatoria, y eso no se cumplió, ahí, ¿qué dice el Ministerio de Hacienda? Dicen, pues, la excusa es que se tiene que recorrer los fondos. Nosotros hicimos una tarea, pero abrumadoramente diligente, de conseguir en menos de 20 días 35 mil millones de pesos y ponérselos en la registraduría. O sea, ya de ahí empieza a contar el tiempo que necesita la registraduría para hacer los contratos. ¿Usted va a votar la revocatoria? Yo, claro que voy a votar, como voto todas las elecciones. ¿Secreto? ¿Secreto? No, no me cuentan ni sí ni no. No, 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 de nuevo, tengo esa restricción de la doctora Carreño. Me informa, tengo que hacer una pausa, muy breve, vamos a hacer la pausa entre 60 y ya regresamos con el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María. Que no se vayan. Regresamos 360, en esta ocasión entrevistando al Ministro de Hacienda, quien maneja el presupuesto de los colombianos, Mauricio Cárdenas Santa María. Ministro, ¿cuánto cuesta la paz? Cuesta mucho, pero cuesta menos que la guerra. ¿Pero cuánto es mucho? No, es que es difícil decirlo, porque todavía... Sabemos que la guerra es muy costosa. Hay un proceso que está en marcha, se van haciendo acuerdos parciales, pero no hay nada acordado hasta que esté todo acordado. Entonces, hacer el cálculo es difícil, pero el país se tiene que preparar para invertir en la paz durante un tiempo largo. Esto no lo vamos a hacer de un año para otro, esto va a requerir inversiones... Cuando usted dice un tiempo largo... Una década. Una década. Una década. Una década. Una década donde hay que estar seguros de que vamos a tener unos recursos suficientes para hacer inversiones en el sector rural. Todo el programa de reforma rural integral. Vamos a tener que hacer también mucho tema de atención de víctimas. La paz va a venir con un costo, pero la guerra cuesta más. Cuesta más. Un tema también que no quiero dejar pasar de lado, y eso tiene que ver con lo que pasó hoy en el Europarlamento. Schengen. ¿Cómo ve y qué significa eso también para el bolsillo de los colombianos? Porque eso es una noticia de inversión al exterior muy buena. Yo estoy feliz, y yo creo que todos los colombianos estamos felices. Es como... Es algo más que el simple hecho de no meditar el visa. Es un voto de confianza. ¿Eso es un triunfo de este gobierno? Eso es indiscutiblemente. Y la política exterior de la diplomacia colombiana. Eso lo vamos a debatir ahorita. Sí, yo estoy lleno de orgullo, porque como colombiano me parece que es como ir rompiendo con esas ataduras del pasado, donde nosotros tenemos un complejo de las dificultades de Colombia. Es entrar ya en el mundo como somos. Somos un país grande. Somos el tercer país de América Latina. Esa es otra cosa reciente. Somos la economía número tres en América Latina, después de Brasil y México. Entonces, somos un país relevante, un país que es tenido en cuenta la comunidad internacional, donde los colombianos podemos viajar sin visa, hoy entonces a la Unión Europea. A mí me parece que va más allá del hecho mismo de la visa. Nos debe llenar de seguridad, de orgullo, de visión optimista del futuro de nuestro país. Ahora, en términos económicos, esto tiene impacto. Porque muchas veces tenemos tratados de libre comercio, pero nuestros empresarios no pueden ir a vender sus productos porque no les dan visa. No les dan el trámite, exacto. Eso se queja mucho, por ejemplo, en el caso de Canadá. Y ya hemos dicho mucho a los canadienses que flexibilicen el tema de la visa. Bueno, el canciller está hoy en Washington hablando con el secretario de Estado, y le iba a proponer también el tema, a ver si a Colombia, a futuro, un proceso más largo, también le levantan visa a los Estados Unidos. Entonces, si uno quiere ser coherente y tiene un tratado de libre comercio, pues tiene que ofrecerle la posibilidad de que los empresarios de Colombia vayan a ofrecer sus productos a Europa. Me parece que ese es un paso muy importante. Genera confianza, genera más inversión. ¿Cuántos países que estaríamos abriendo? 26. No, pero en total ya la totalidad de países son... Pues yo estuve revisando hoy una página de Internet que hace como el mapa general mundial de visas. O sea, nosotros estábamos como en el número 80, el país número 80, el número uno es Noruega, que es el país donde sus ciudadanos pueden viajar por el mundo entero sin visas. Nosotros estábamos de 80, o sea, éramos los países que tienen más requerimientos de visa. Ahora pasamos al puesto 60. O sea, esto es un salto grande. Yo creo que Colombia está... Yo le doy una cifra a la Cancillería, que hay 50 países donde podemos ir sin visa. Obviamente la mayoría de Latinoamérica, ahora Europa, Rusia, Turquía, Israel, Corea, que tiene esa relación tan especial con nosotros. Todos esos países son países donde no necesitamos visa. ¿Cómo era la Alianza Pacífica? ¿Y lo que eso le ha significado al país en tema de su ministerio? Es impresionante. Es como un sello. Pero se puso de moda el tema de la Alianza del Pacífico. El mundo entero está viendo en la alianza como el proceso de integración más exitoso. Y la razón, yo creo, es que es una de esas integraciones que se dan casi que por fuerza de la convergencia en la forma de pensar, en la forma de manejar las economías. Es decir, no hay nada forzado. Todo se va dando. ¿Usted cree que ese es un bloque que le está compliquiendo al Mercosur o son cosas aparte? Pues no es excluyente y no se está hecho en contra, no está hecho para oponerse a algo. Es más, es incluyente. Hay muchos países que aspiran a entrar y hay otros que quieren ser, digamos, que observadores. Pero es innegable que la alianza es un bloque fuerte, 209 millones de personas, un mercado más grande que el de Brasil. Y yo creo que lo que genera más interés es que son países, o somos países muy parecidos, que vemos las cosas igual. Y eso hace que todo un proceso de integración sea mucho más fácil. Mire, ministro, yo todas las mañanas estoy en radio, escuchando radio. Y usted está en todas las emisoras hablando de cifras, de números, de lo que sea. Pero en su vida personal no le preguntan nada. ¿Quién es el ministro Mauricio Cárdenas, aparte de saber que estuvo en FEDESARROYO, que tiene maestría, doctorados, es casado? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es la vida del ministro normalmente? ¿Es aburrida? No, no. Tengo tres hijas, adolescentes dos y pre-adolescente una. Entonces yo he dicho a todas las emisoras que por favor no me llamen entre las seis y las seis y media de la mañana. Porque en ese rango mis hijas están saliendo para el colegio. Entonces siempre hay una tarea pendiente, un moral que no aparece. Entonces, por eso usted va a oír en radio siempre a partir de las seis y treinta de la mañana en punto. Antes nunca. Porque ahí es cuando salen las niñas para el colegio. Entonces ya hay paz y tranquilidad para hablarle a sus colegas. ¿Cuánto mide, ministro? Uno noventa y cuatro. Cédula de Usaquén usando ese metro que tenían allá, que puede ser muy inexacto. Pero en todo lo que lleva en su carrera se nota que es un hombre mirando su perfil. Es un hombre que ha estado viviendo en el exterior y preparándose mucho en el exterior. ¿Ha pensado en volver al exterior o quiere quedarse en Colombia? A ver, yo tuve dos etapas en el exterior. Una de estudiante, pero estudiante de doctorado. Yo hice mi universidad aquí en Los Andes y muchos de mis amigos son los compañeros de la universidad. Es que empezó muy joven. Entonces, digamos que esa red de la Universidad de Los Andes, sobre todo en economía, que está por todas partes, es muy importante. Hice mi doctorado. Estuve cuatro años estudiando en California. Y después tuve otra etapa en el exterior de tres años trabajando en Washington en un centro de estudios. Que es como una especie de un fe de desarrollo. Entonces, esas han sido mis dos etapas. Es de estudiante. Y ahora, recientemente, estaba yo allá en esa institución que se llama Brookings. Brookings Institute. Allá fue donde me llamó el presidente para proponerme que me lleve al ministro de Minas y Energía. Bueno, ahora sí, nos queda menos de un minuto. Es claro que usted le apuesta a la elección del presidente Santos. Le apuesta a quedarse en el cargo. Si le dice, quédese aquí de ministro de Hacienda cuatro años más, se le mide la tarea o quiere descansar. Mire, esas decisiones es mejor que las tome el presidente libremente. Sí, pero usted también debe tener su corazón. Si me interesa o no me interesa. No, lo que sí le puedo decir es esto. El país está, digamos, con unos objetivos muy importantes en materia económica. Nosotros estamos en ese momento del gran salto. O sea, esto de la visa es como un elemento que señala Colombia va a ser un país desarrollado. Hacia allá vamos. Hacia allá es que... Entonces, hacer parte de ese proceso siempre será interesante en la condición que sea. Acá, afuera, dentro de un gobierno y apoyando a un presidente con el que me identifico plenamente. Coincido plenamente con su visión de país y con lo que está construyendo Colombia. ¿Quiere que la pase tema? Yo creo que sí, soy optimista y el país la quiere. Y eso, más la infraestructura que estamos haciendo, nos pone en un crecimiento del 7% por año, que hace que este país sea imparable. ¿Le faltó algo por hacer en este periodo, ministro? Muchas cosas. Una me une, una que lo tenga pensando y que diga, mire, esto no lo puedo sacar adelante. Bueno, no ha terminado. Sí. No ha terminado porque todavía nos quedan seis meses. Yo espero sacar unas leyes en esta recta final. Cosas que estén pendientes. ¿Y ver al presidente reelecto? Ahí tampoco quiero meterme por el tema... Es decir, no quiero entrar en conflicto con la Procuraduría, pero le digo qué quiero hacer. ¿Qué creo que en el corto plazo voy a hacer? Digo en 30 segundos. 30 segundos. El país necesita todavía avanzar más en materia de empleo. Tenemos que reforzar la educación. Me gustaría poderle conseguir más recursos todavía a la educación en Colombia. Especialmente a mejorar la calidad. Ese es un gran reto. Eso requiere más recursos, requiere también compromiso de todos, educadores, rectores de los colegios. En fin, ese es un gran reto para Colombia y creo que es algo en lo que vale la pena apostar. Bueno, ministro, un verdadero placer que haya aceptado esta invitación a 360, que no sea la última vez. Y mucha suerte en lo que le queda en este periodo. Y si gana la reelección, pues después seguiremos hablando. Pues muchas gracias, Hasan. Ha sido un verdadero gusto estar acá. Vamos a la pausa en 360 porque vamos a entrar a debatir sobre la Schengen y, por supuesto, un azul, como diría, electoral en las próximas elecciones en Colombia. No se vayan, ya regresamos. Al Parlamento Europeo, a todos los presidentes y primeros ministros de Europa que nos ayudaron y en especial al presidente Rajoy, de España, quien fue el que tomó la iniciativa un día de mi cumpleaños y me dijo, vamos a hacer una cruzada para quitarle esa antipática visa a los colombianos y con lo que hoy sucedió, eso ya es posible. Se va a iniciar un proceso que toma tiempo. Ya Estados Unidos nos amplió el término de la visa a 10 años para no tener que hacer esa terrible y antipática espera en los consulados norteamericanos, pero lo que aspiramos es que también nos quiten ese requisito y los colombianos puedan visitar a sus familiares o puedan visitar Estados Unidos sin ese requisito. Regresamos al recinto de la gente y le doy la bienvenida a este bloque para debatir, por supuesto, a Felipe García, a Jesús Muñoz, a Alejandro Arbeláez y a el doctor Ramiro Sombrano. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Arbel. ¿Cómo es, Luis? ¿En qué? Pues yo pienso que el caso de Colombia es uno de 20 países a los que les quitan una visa de corta duración. La importancia en ese tipo de cosas es el efecto económico que puedan tener. Y yo creo que por tratarse de una visa de visitantes... ¿Aquí el ministro estaba feliz? Sí, pero yo no veo que es lo importante distinto a que naturalmente se ahorra el trámite de una visa para visitantes. Realmente el único efecto positivo que esto puede tener fundamentalmente es para España y para aumentar la demanda generada por el turismo. Punto. ¿No más? No más, no más. ¿Y para los inversionistas no lo ven, no lo ven, no lo ven tanto? De hecho, la promoción de inversión a España está andando para inversionistas. La situación de España es una situación tan complicada que España en este momento está llamando inversionistas y hay gran cantidad de inversionistas españoles esperando a que las obras de la infraestructura que no arrancó y que está anunciada ya para el cuarto año del gobierno de las carreteras de cuarta generación puedan arrancar. Llevan cuatro años parqueados esperando a que las obras empiecen. Entonces, para mí, el tema del anuncio del presidente, claro, es muy bueno que se elimine la visa para los turistas, pero el efecto económico es... Ramiro, usted como lo ve, usted estuvo embajador en la Haya, cuénteme, porque esto no es cualquier cosa. No, de una u otra manera, esto puede significar que a futuro también con Estados Unidos pasa lo mismo, o estamos soñando. Indiscutiblemente, Hassan, va a haber una mayor demanda de cupos, va a haber una posibilidad de mayor operación de transportistas reheridos, va a haber un desarrollo y, ante todo, se pierde el estigma que tenían nuestros compatriotas en todos los aeropuertos europeos. ¿Esto en 1999 era impensable? ¿Están manejando? Pues en esa época el narcotráfico fue fatal. Yo coincido con el doctor Ramiro en que, desde el punto de vista de la autoestima, es fundamental que se nos quite la visa. Esto es la culminación de un proceso muy largo. Colombia viene en una etapa de recuperación de muchos años. Esto no es un regalo de cumpleaños como las iba a presentar el... ¿El crédito no se lo hace el gobierno, digamos? No, digamos que es una sumatoria. Yo creo que este gobierno ha hecho las gestiones en la Cancillería como corresponde, pero no como lo hace ver el presidente, que es que el presidente Rajoy de España le dice el día de su cumpleaños y les vamos a quitar la visa. Hombre, esto merece mayor seriedad. Colombia tuvo una época negra. Todos la vivimos. Esos años finales del año 80, comienzos del año 90, el narcotráfico, ese estigma. Cuando uno llegaba a un aeropuerto internacional, sobre todo un aeropuerto europeo, casi que se pasaba de la... Se presumía que uno era narcotraficante. Con lo cual, uno además debiera presumir entonces que si donde hay un colombiano hay un narcotraficante, según como ellos lo ven, donde hay un europeo habría un drogadicto, porque esto es de corresponsabilidad. Es que en el año 94, 95 aquí le quitaban la visa al presidente. Y aparte decían que era narcoestado. Imagínese usted. Entonces, a lo que yo quiero llegar es, Colombia viene en un proceso de recuperación de muchos años, ha trabajado intensamente por recordar primero la seguridad, eso se ha traducido en un mejor clima de negocios, y por supuesto en una mejor imagen internacional. Nosotros cada vez somos recordados menos por el narcotráfico, por ese estigma, y más porque somos un país que está encontrando el rumbo. No tan optimista como lo presentaba el ministro de Hacienda hace unos minutos, y yo creo que la economía va bien, pero aquí hay unos temas muy serios, hay unas señales de alerta muy grandes, tenemos el espejo de Venezuela y si aquí no nos ponemos las pilas de frente a la negociación con las FARC, no sabemos dónde puede llegar este país. Jesús, la madre patria, y la que usted representa, mire, aquí le están echando todas las flores y todos los bombos a la diplomacia española, ellos fueron los ponentes, los que propusieron, los que dijeron, y los que hasta el momento han sacado adelante esto, por supuesto, con la diplomacia colombiana. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, hay una cosa que coincidió con Alejandro, que hay que tener mucho cuidado con cómo se maneja y cómo se cuenta. Si el señor Rajoy se quiere poner las medallas, me parece muy bien que lo haga, y que se quiera hacer la foto también me parece magnífico que lo haga, y lamento además que no sea en exclusiva español, porque eso no es cierto. El Parlamento Europeo, son un buen número de diputados, de representantes de los diferentes pueblos europeos, y Europa ha cumplido una deuda histórica que tiene con el mundo, está empezando a cumplirla. Una de ellas es abrir las puertas a la Europa de los pueblos, la Europa de los derechos humanos, la Europa de las diferencias culturales, y las diferencias ideológicas y religiosas, y la Europa que tenía las fronteras cerradas, solo tenía ninguna presentación, bajo ningún concepto. Y lo que Europa lo que ha hecho es algo muy sencillo, que es esa deuda, o sea, pagarla y empezar a hacer lo que hay que hacer. No es solo Colombia, porque Colombia, Perú, Sáfrica, son países árabes, etc., porque esa deuda es con todos los continentes, y esa deuda hay que cumplirla, y hay que hacerla. Es magnífico que en ese proceso esté Colombia. Pero ahí queramos hacer una foto, como muy bien, señor, haciendo la caricatura, la amable caricatura del regalo de cumpleaños, no, es bastante, es muchísimo más complejo, y es una evolución mucho más larga que todo eso. Esto no es político económico. Sin duda. Pero tiene un contenido económico para aquellos países de la Unión Europea que están en una peor circunstancia, quieren fomentar turismo, quieren fomentar inversión, y la única alternativa es abrir las puertas a numerosos países que se habían cerrado de tiempo atrás, en muchos casos... A ver, si España no hubiera atravesado la crisis por la que está, cinco millones y medio de desempleados, lo demás, ¿hubieran abierto esta ventana, esta posibilidad? Recordemos el manifiesto de los intelectuales colombianos, con referencia a España. Luego, el cambio en la posición española frente a las visas se originó justamente en una situación de orden económico. O sea, ¿gracias a la crisis estamos nosotros con estos beneficios? ¿Se puede ver de esa forma o no hay que ser tan correcto? Es una bandera moral que quita el estigma, pero no tiene ningún impacto económico para el país. Bueno, ahora, para que finalicemos esto, por ejemplo, que hablemos de UNASUR, me parecía importante mirar esto, porque de una u otra forma la connotación para los colombianos da satisfacción saber que de pronto se puede viajar a Europa sin visa. ¿Cuáles son sus conclusiones sobre este tema, Alejandro? A ver, que se quita una traba, sacar una visa, en general, una cosa engorrosísima, y eso había que demostrar de todas las maneras posibles que usted no tenía la necesidad de viajar, que estaba tan bien en Colombia, que no merecía, que no tenía necesidad de viajar. Yo creo que eso es importante, pero el punto fundamental que yo quiero destacar es que se nos quita o se nos comienza a quitar ese estigma. Nosotros nos pusieron visa justamente por el tema del narcotráfico, porque equivocadamente muchos países, la Unión Europea, partían de la base, que donde había un colombiano había un narcotraficante. Vuelvo y repito, si ese es el orden de las cosas, entonces uno tendría que presumir en un escenario de corresponsabilidad que donde había un europeo había un drogadicto. Por supuesto que las cosas no son así, ni allá son drogadictos ni aquí todos somos narcotraficantes. Aquí todos quitan el estigma. Aquí estaba diciendo el ministro, ya somos la tercera economía de la región. ¿Eso como que también puede pesar o no? Jesús, denme sus conclusiones. La conclusión es, vuelvo y repito, no es un proceso largo, es una lucha larga. El manifiesto de famosos intelectuales, a mí me han hecho siempre muchas gracias, como esa desinformación, o sea, el tema de visa, etc., ya no recaía en los gobiernos, eso recaía ya en Alemania, en Estrasburgo, etc., eso ya no se moviese, eso, digamos, de alguna forma, los gobiernos como tales, Francia, Alemania, Italia, ya habían perdido la autoridad en eso. O sea, no es como pasa en América Latina, cada país, cada república decide a quién da, a quién no da visa. En Europa eso ya no existía. ¿Qué es lo que ha hecho? Europa por una inmensa, además que me parece muy hermoso, me parece, porque ahí están, desde los socialistas, demócratas, cristianos, liberales, comunistas, verdes y tal, por una inmensa, o sea, aplastante mayoría, dijeron sí. O sea, y eso me parece un mensaje muy interesante, no solo para Colombia o Perú, sino para el mundo. Esperemos que eso avance rápidamente. Felipe, ¿cómo ve usted a UNASUR haciendo una veduría en Colombia en el proceso electoral? Horror, espanto. ¿Le produce pánico inmediatamente? Pero, es decir, a mí me parece que Colombia hace mal frente al tema del proceso electoral. Como si la OEA, en primer lugar, ya no existiera si se tratara de una misión de observación electoral. La OEA se corta hasta la CELAC, ¿no? Sí, sí. Bueno, además de... Pero yo sí quiero recordarle, la misión de observación electoral de UNASUR, esta sería sus terceras elecciones, su tercera visita. Y la primera no fue nada más ni nada menos que las elecciones de Venezuela. ¿Quiénes fueron... ¿Cuál fue el organismo internacional que corrió dentro de las 24 horas siguientes a despachar una solución para atornillar a Maduro en el poder? UNASUR. Y pienso que es un antecedente que creo que es evidente para todo el mundo que el apoyo de UNASUR en su momento frente a unas elecciones cuya legitimidad por lo menos fue ampliamente cuestionada. Yo creo que es un mensaje equivocado de parte de la Cancillería al haberlo autorizado y de la autoridad electoral que es finalmente quien está suscribiendo el convenio con UNASUR. A mí me parece que si en algo no tiene legitimidad es en observación electoral UNASUR. ¿Usted cómo lo ve? Yo no creo que Colombia se sume al grupo de países que se empecina en desprestigiar más a nuestro órgano regional. ¿A dónde vamos? Por favor. ¿Cuándo se pensó que las democracias representadas en UNASUR estuviesen vigilando el proceso democrático? Pero mire que UNASUR ni siquiera ha dicho nada de lo que está pasando en Venezuela. Van 17 muertos en protestas estudiantiles y UNASUR no ha hablado? ¿Será que aquí va a decir algo en un tema de una verduría si le parecen mudos en UNASUR? ¿Cómo viste lo de UNASUR a Alejandro? Esto es el mundo al revés. Esto es como los ladrones de banco cuidando los bancos. Es decir, UNASUR, una organización completamente politizada con una tendencia castrochavista marcada es ahora el garante de la democracia en la región. Bien lo señalaba Felipe, la primera experiencia electoral o como observador electoral de UNASUR son justamente las elecciones de Venezuela. Unas elecciones que a todas luces se ha demostrado que fueron fraudulentas y sin embargo UNASUR fue la primera en, digamos, avalarlas. Yo agregaría una cosa, en este momento está el canciller venezolano Elías Jaua que no tuvo suficiente hace tres días en despacharse frente al presidente Uribe tratándole paramilitar y asesino. ¿No pudo mostrar las pruebas? Un periodista le dijo, a ver, ¿qué están las pruebas? Sí, pero a saliente la evidente, mire la perlita que dijo este señor que tal vez ha pasado desapercibida, dijo, a Uribe lo vamos a derrotar, es decir, ahí se está hablando o se está insinuando cuando hay elecciones y cuando el candidato al Senado Uribe está próximo a concurrir unas elecciones en diez días y es el canciller de un país vecino, lo vamos a derrotar, ahí habría una injerencia en política o es que acaso el castrochavismo está pensando en participar en las elecciones de congreso que nosotros los colombianos tenemos de este domingo en ocho días y cómo llama usted a una sur de marcada tendencia castrochavista a que sea el garante de la transparencia en esas elecciones cuando el canciller venezolano liderando una sur dice que vamos a derrotar un seguro igual en sus no, para nada yo creo que lo que se ha hecho y me parece que ha hecho bien conmigo no estoy de acuerdo con eso tengo que decir porque primero que el registrador Carlos Ariguel es un hombre muy inteligente le ha demostrado tener unas capas impresionantes en situaciones muy complicadas ya ha pasado por varios gobiernos y ahí está pero bueno cuando la revocatoria está ahí o sea eso es a ver a mí lo que me parece muy bien me parece muy bien es que de alguna forma la democracia la democracia colombiana se cubre las espaldas es decir yo no voy a crear el conflicto me anticipo al conflicto si yo le cierro la puerta a una sur ustedes se imaginan el conflicto que se puede realizar la apuesta constante de que la democracia está en interdicho la izquierda colombiana no va a ser apoyada eso es todo va a ser un pucha hace una trampa a mí me parece una coartada valiente incluso al margen de lo que muy bien están debatiendo en tono a ciertos temas pero me hablo de ciertas situaciones que uno debe saber manejar en política decía una escena del padrino muy interesante que decía mantén cerca a tus amigos pero aún más cerca a tus enemigos y un poco lo que ha hecho el estado colombiano se puede responsabilizar de lo que pasó en Venezuela únicamente una sura allá está el tema del voto electrónico allá hay una señora que se llama Tibisay Lucena Tibisay allá hace más o menos con el Consejo Nacional Electoral lo que quiere bueno aquí también bueno pero pero entonces ¿se puede uno responsabilizar únicamente la abeduría? pues es un tema interno es un tema interno en Venezuela no 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 está cooptado justamente por el gobierno de los organismos que vigilan las elecciones de las elecciones no porque Urán Azul finalmente es un organismo eminentemente político y de conformación política lo que pasa es que el apoyo político fue definitivo en ponerle punto final a una situación que terminadas las elecciones se le empezó a salir de las manos al gobierno de Venezuela pero finalmente la dictadura de la legitimidad inmediatamente internacional claro claro pero es política es política por supuesto que no puede intervenir en las elecciones como no lo hizo allá tampoco lo puede hacer acá directamente en la operatividad de las elecciones por eso es una comisión de observación yo insisto en que la observación debería realizarla la OEA que no un organismo tan cuestionado como una sur el señor Insulza el señor Insulza que enviara a sus observadores acá bueno vamos a vamos a debatirlo vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos regresamos a 360 y pues hablando de lo que significaría esa veeduría la veeduría de un azul del proceso electoral en Colombia usted quería agregar algo Alejandro porque lo vi que está diciendo nosotros yo dije tío y usted dijo que es igual usted dijo que es casi igual bueno yo lo digo los televidentes saben el expresidente Uribe está de candidato al Senado está de candidato al Senado por el partido centro democrático quienes pertenecemos a ese movimiento político estamos en proceso para constituirnos un partido hemos padecido toda serie de trabas no fue bien lo único que prohibía la ley es el uso de símbolos patrios en el logo símbolos patrios son la bandera y el himno a Uribe lo queremos mucho pero no es un símbolo patrio presentamos un logo nos lo rechazaron presentamos un segundo logo nos lo rechazaron sin ningún argumento entonces uno dice presentamos el nombre Uribe centro democrático nos lo rechazaron presentamos el nombre Uribe mismo centro democrático nos lo rechazaron entonces uno dice aquí el curso nacional electoral a qué está jugando uno encuentra todo como le parece usted se imagina donde como esperamos el centro democrático el nuevo movimiento político el nuevo partido político del expresidente Uribe tenga un éxito marcado en estas elecciones como lo reflejan las encuestas que vira dice el UNASUR que fueron unas elecciones completamente transparentes o justamente su archienemigo el expresidente Uribe que simboliza una ideología democrática ¿se cree que ellos lo van a aceptar? no sé ¿se lo ve tan dramático Jesús? yo creo que no hay que preguntar también si el consejo nacional electoral tienen diseñadores de alto turno y qué a lo mejor no les gustaban los diseños a los magistrados entre comillas magistrados del consejo nacional electoral porque pues no son los jurados yo creo que Alejandro que no no es tanto y vuelvo y es más una jugada una jugada que me voy a adelantar a que mañana ¿qué ocurre? ahí yo creo que también hay cierto hay cierto tinte de quién fue elegido vicepresidente a la vicepresidencia en este proceso entonces obviamente ya se empezaron a oír los rumbrunes el gobierno se inclinó a la derecha no sé qué no sé cuánto abandonó a la izquierda ya empezó ya empezó usted ha hablado de la izquierda usted ha hablado de la izquierda dos veces y ha dicho que pues de una u otra forma la izquierda podría sentir garantías con el tema de UNASUR ¿vio lo que pasó con el atentado Aida Veña? sí resultó siendo el ELN después de que se acusó a a cualquiera mejor dicho ¿cómo ve usted eso lo que está pasando la polarización en la campaña en Colombia? no pero el tema de Aida Veña yo creo que es mucho más complicado que eso no eso de la 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 yo se lo resumo a Jesús yo fui gobernador encargado de Arauca por un semestre en Arauca Arauca es frontera es más de 200 kilómetros de frontera con la República Bolivariana de Venezuela con el Estado Apure después fui viceministro de Defensa y por toda la información de inteligencia sabíamos que el ELN y el Frente Décimo de la FARC atacaban en Colombia y siempre se refugiaban en Venezuela siempre Venezuela ha sido su retaguarda ¿qué encuentra uno con el atentado de Aida Veña? primero que mintieron porque el ELN salió a decir que no que ellos no habían sido y hoy en un comunicado lo reconocen lo reconocen con sí mismo además porque dicen nosotros estamos haciendo control en una carretera unos vehículos no se quisieron detener entonces nosotros procedimos a dispararles es decir el control en las carreteras en el departamento Arauca no lo tienen las instituciones del Estado fuerzas militares policía nacional como corresponde en el Estado de Derecho sino unos bandoleros terroristas que por demás se refugian en territorio venezolano en el Estado Apure con un gobierno dictatorial que es el promotor de UNASUR esto no es el arfino pero también dijeron en su comunicado que habían disparado primero a los escoltas de Aida Vena los escoltas antes que como un víctima defensa Felipe ¿desde cuándo se están escondiendo en Venezuela en Ecuador en las fronteras en Perú o sea ¿desde cuándo? ¿desde que está el Chávez? yo no yo llegué aquí en el año 98 97 y ya estaban allá o sea eso no eso sí que Jesús estaban en la UCA cuando comienza la política de seguridad teníamos que los sacó del país no los sacó del país es que no no si nos tocaba pregúnta a los corresponsales tú pregúnta a los corresponsales de la vieja guardia dónde teníamos que ir a las entrevistas a los comandantes pregúntaselo y no en Colombia ¿tiene Venezuela? Venezuela Ecuador Perú o sea tú tenías que pero también Colombia incluyendo ¿cómo se encontraba aquí? Jesús Colombia no era un paraíso en el año 98 cuando sube Chávez al poder Colombia estaba en un proceso de negociación con la guerrilla de las FARC en el Caguán proceso de negociación que le sirvió a la guerrilla para fortalecerse militarmente y sobre todo políticamente por eso tenían presencia y presencia muy marcada en todo el territorio nacional y sobre todo en departamentos como Arauca, Casanare, Putumayo Nariño etcétera etcétera la política de seguridad democrática del presidente Uribe los comienza a perseguir por un lado con toda la fuerza de las instituciones del Estado dentro del marco del Estado de Derecho por supuesto y paralelamente se inicia un proceso de desmovilización que sumado uno a uno los miembros de la guerrilla que se desmovilizaron sería el más grande proceso de paz es decir, malo dura estamos en otro corazón grande eso es algo que me recuerda es una cosa que me recuerda mucho desde eso es como decir no, es que ETA cruzaba Francia cuando estaba el partido Mitterrand el partido socialista no ETA tenía sus santuarios en Francia y yo creo que usted que vivió todo eso y lo conoce muy bien no, eso estaba desde la época de Franco desde la época de De Gaulle no, perdón no, más adelante de Giscard Estén que estaba a la derecha y ella estaban allá no, hay que confundir las rusas del narcotráfico con que en ese en ese punto no, me llamo de los santuarios del terrorismo como está señalando muy bien no, o sea de veras el terrorismo no tiene territorio o sea no, es que los rusas son de acuerdo pero lo que no puedo decir es que el gobierno de Chávez hubo un muro de contención para que la guerrilla no pasara a Venezuela al contrario hubo un tapete rojo para que la guerrilla atacara en Colombia y a maltratara en Colombia extorsionar y secuestrar en Colombia y se protegiera en Venezuela Felipe ¿cómo lo vio usted? por el panorama aquí están las dos posiciones ahora para mí es clarísimo que que Venezuela ha sido un un refugio para las FARC y lo ha sido por muchos años pero no lo ha sido antes de 1999 de hecho cuando la concentración del Caguán que fue tres años después de que Chávez subiera al poder cuando la concentración del Caguán los cabecillas de las FARC estaban en Colombia bueno yo quiero anotar algo por esa época yo estaba en la dirección general de soberanía de cancillería colombiana y tuvimos por parte del gobierno Caldera numerosísimas reclamaciones por el paso de guerrilleros colombianos a territorio venezolano y eran abominados eran perseguidos y teóricamente nos responsabilizaban a nosotros gobierno de Colombia por permitir el paso en el Arauca o a lo largo de los dos mil y tantos kilómetros cinco años después eran protegidos el ministro de defensa de este caballero pasó posteriormente a Chávez hasta que Chávez lo votó que era el enemigo nuestro en todos los encuentros porque nos responsabilizaba de estar ayudando a los guerrilleros para que pasaran a Venezuela incluso alguna incursión en que coparon un puesto de infantería de marina en el orinoco y no se me olvida el gobierno se nos está acabando el tiempo y estoy leyendo acá porque estamos en vivo como siempre 8.54 PM nos queda menos de un minuto pero mañana vamos a estar trabajando entre 160 un tema un tema que no pudimos meter hoy en agenda usted que opina de Fabián Ramírez como nuevo negociador de las FARC en Cuba Alejandro me parece que tiene una lectura importante y es Fabián Ramírez pertenerse al bloque sobre las FARC se ha hablado muchísimo que las FARC están fracturadas que no hay unidad en la representación que está en La Habana y el hecho que llegue Fabián Ramírez pues evidentemente a calle esos rumores ahora yo creo que Fabián Ramírez va a aportar bastante al proceso de negociación por una razón fundamental hoy al interior de las FARC Fabián Ramírez es el responsable de todo el tema de narcotráfico conoce bastante el negocio conoce bastante las rutas y si lo que están negociando es el punto tercero de la agenda el narcotráfico pues entonces allí tendrá mucho que aquí vamos pidiendo pausa pero no se les olvide que no es la primera vez que se trata de mandar el mismo mensaje la primera vez ocurrió con Pablo Catatumbo precisamente proveniente exactamente de la misma zona lo cual me lleva simplemente a plantear una pregunta y es ¿por qué habla el presidente Santos de ir detrás de los autores intelectuales en el caso de los asesinatos del Chocó si es que los autores intelectuales no son monolíticos los autores intelectuales están en La Habana ¿cómo lo dice? ¿cómo lo dice? en 30 segundos es porque Fabián Ramírez es línea dura es línea muy militarista y es línea muy poco muy poco negociadora es el sector duro de las FARC sentado en la mesa de investigación y eso francamente me preocupa le agrega algo Ramírez yo creo que invariablemente las FARC han notado que hay existen